Nos encontramos en una heladería preciosa de Marbella, aquí estamos encantados, una esquina muy bonita en la que disfrutamos también de unos exquisitos desayunos. Se trata de la cafetería heladería Abel y bueno, sus propietarios, tenemos aquí a Guillermo que además tiene una voz preciosa, es un gran profesional también de los medios de comunicación, esas voces que hace tan bonitas. He participado muchos años, he trabajado en Madrid y en otros muchos sitios, pero vamos a hablar también de su vida profesional, que a mí me apetece mucho porque lo hace genial, y también de esta heladería cafetería, que nos hemos tomado un desayuno aquí buenísimo esta mañana, buenos días Guillermo, que vivimos en Pes a la mañana aquí en tu cafetería heladería. ¿Cómo tiene que ser Elena? Pues tomarse un cafelito como siempre en compañía, como te dije en la feria, en agradable compañía, como el de Maite, la mía y los clientes que tenemos aquí. E intentar dar, como está la cosa y como nos permite la economía, lo intentamos dar lo mejor, poquito a poco, pero intentamos dar lo mejor. Así que aquí estamos luchando, hija de mi vida, esperando que esto se llene todos los días, que está la cosa muy mala. Hace ya más de un año que abristeis... Año y medio. Proyecto año y medio. Año y medio ya. Porque fue decir, bueno, nos vamos ahí a la calle El Carvario, a la calle Pinsapo y ponemos la heladería ahí. ¿Cómo fue el proyecto? ¿Cómo fue la idea? ¿Y por qué este lugar? La verdad que la idea no fue mía, fue de Maite, mi pareja, que ella fue la que decidió estar aquí. Vivía aquí cerca, vio que esta zona era... bueno, estaba bien y aquí estamos. Llevamos ya aguantando un año y algo, como dices. Y bien, bien, dentro de lo que cabe, bastante bien, ¿verdad? La zona es preciosa y además muy transitada, porque esto es zona siempre de mucho tráfico y de mucha gente que vive por aquí. Muchos edificios y los colegios, la zona es buenísima. Y vamos a hablar de lo que todos podemos encontrar aquí. Tenéis unos helados de qué... ¿Cómo son los helados? Los helados son... De Italia, ¿de dónde son? Porque tú tienes un spot, ¿no? Que dice algo de cómo es esa huella que tú tienes puesta de aquí, ¿no? Ya no me acuerdo. Hay una pelea entre los helados de donde suele ser. Siempre tenemos... Italiano, holandeses... Tenemos una polémica de dónde vienen los helados. Sí, sí, exactamente. Pues mira, mi suegro es el que hace los helados. Es italiano. Tiene una receta totalmente auténtica de Italia. Son totalmente naturales. No llevan conservantes. No llevan ningún tipo de especies. Simplemente lo que es la receta de toda la vida del helado. Y la verdad que son buenísimos, Elena. Son muy buenos. No porque los tengo yo aquí, ¿eh? Pero son muy, muy buenos. Y son totalmente artesanos. De todas formas, en el Paseo Marítimo tenemos otra heladería que se llama Friul, que también allí puedes comer exactamente el mismo helado. Es donde tenemos la fábrica y de donde salen todos los helados de aquí. Y están riquísimos. Ahora de los pruebas, que verás. Claro que sí. Vamos a probar el helado y todo lo que va a faltar, Guillermo. Bueno, ¿cómo se combina tu trabajo también, que es tan bonito, que hace unas cuñas publicitarias, que luego daremos también el teléfono para quien quiera contratar también? Eso que queda muy bonita. Eres único haciendo las cuñas publicitarias por esa voz y, bueno, por cómo sabe caracterizar. Porque no es fácil. Depende qué negocio, depende de lo que sea, darle una entonación, un enfoque. Es complicado, ¿no, Guillermo? Es algo complicado, es algo complicado, pero algo que llevo haciendo ya. Son 16 años haciendo lo mismo, Elena. Y ya me sale solo. Así como te lo digo, me entra una cuña y, claro, tienes que inventar un texto, como bien sabes, elegir una buena base musical. Normalmente todas mis cuñas, las bases musicales, no utilizo ningún tipo de canción de ningún intérprete. Las canciones y todo lo que suena lo hacemos también nosotros. Porque hoy día está difícil también, que te cortan eso y si lo quieres subir a internet y tal, te anula la música. Exacto. Entonces, pues todas mis composiciones, todas, todas, todas son creaciones mías. Entonces no tengo ningún tipo de problema. Y compaginar esto con las grabaciones, se lleva bien. Lo único que echarle mucha hora y mi mujer echarle mucha paciencia. Simplemente eso. Pero se lleva bien, Elena. Y si te gusta, no lo puedes dejar. Yo por lo menos no puedo dejarlo. Yo necesito coger un micrófono todos los días. Si no, no soy yo. ¿Recuerdas alguna cuña simpática de las que hayas hecho? Una habrá hecho tanta que será difícil recordar. Pero ¿alguna de ellas, alguna anécdota sin de alguna que haya sido así graciosa? Pues sí. Mira, hay una que es de un restaurante de aquí, de Marbella. Es un restaurante mexicano. Y todo el mundo me dice que es imposible que yo sea el que hace el anuncio. Porque es un mexicano el que habla. Y la gente dice que no, que eso es imposible. Y aquí me lo hacen repetir muchas veces. Y es así, es una cuña de hecho mexicano. Pero no sé cómo sabría decirte ahora. ¿Puedo decir el nombre del restaurante? Claro, y así le ayudamos a tener un restaurante. Pues el restaurante era Tex-Mex Zapata. Está en la carretera de la Nación 340. Y el anuncio, si no mal no recuerdo, era... ¡Ey! ¿Sabías que la mejor comida mexicana está en Marbella? Algo así era. Pero ya te digo, son tantas, como tú has dicho, que no me acuerdo prácticamente de... Mi hijo sí, mi hijo se la acuerda de todas. Es una máquina. Lleva la sangre, lleva lo de su padre, ¿no? Es una máquina. Es un artista. Porque ese la escucho una vez y no hace falta que la repita otra vez. Ya la tiene memorizada y le da su tono, le da sus cosas. Y espero que, si le gusta, que siga el camino. Esperemos. Si eres un padre como tú, lo vas a ayudar muchísimo a que enfoque su vida. Lo mejor posible. Guillermo, vales un montón, de verdad. Lo mismo te hemos escuchado hacer el moro que el mexicano, que, bueno, tantas voces, ¿no? En tu participación en la radio y, bueno, pues en otras cadenas también que has participado. Se intenta, sí. Bueno, trabajar en medio de comunicación han sido muchos, tanto en televisión como en radio. Desde muy pequeñito, Elena, yo empecé a hacer mi primer programa de radio a los ocho años. A mí a los ocho años vino un director de la cadena COPE en Málaga y me pilló presentando una fiesta de fin de curso del colegio. Y desde ese día no he perdido la comunicación con él. Tú tienes que ser mío, tú tienes que trabajar en esto, tienes que hacer esto y así fue. Y aquí estoy. El culpable ha sido totalmente él. Y aquí estoy. Tengo familiares que también han seguido esta misma profesión porque les ha gustado, porque también tienen una voz buena y ahí siguen también. Y espero que por muchos años yo pueda dedicarme a esto. Como está la cosa ahora con el tema de la publicidad, está muy complicada, pero intentamos sobrevivir. Ante nada, para que nuestra voz no se apague, porque si se apaga nuestra voz ya... Lo que interesa es que se entretiene mucho a toda la audiencia, tanto radiofónica como en la televisión. Y se trata de entretener, de entretener. Y pasamos buenos momentos con voces de profesionales y con presentadores también que valen mucho y que nos hacen disfrutar. Y que eso se trata. Aunque hoy en día, como vamos a volver a repetir, y mira que no me gusta esta palabra, la palabra crisis, pero nos están haciendo tanta mella que hoy en día es muy complicado hacer reír a las personas. Porque están tan obsesionados con tantísimos problemas que tenemos en nuestro país que la gente es complicado sacarle una sonrisa. Pero se la seca. Se le saca, Elena. Otro día vi una señora que me hizo mucha gracia porque es de San Pedro, que decía, hubo una protesta al gobierno diciéndole que no nos aprenden ya más el cinturón, que ya no nos quedan agujeros. Ya como sigamos así, ya ni el cinturón nos vamos a poder comprar con una cuerda. Con una cuerda. Vamos, el otro día un hombre se quería suicidar y me venía a pedirme una cuerda a prestar. Digo, hombre, no tiene ni va a comprarte la cuerda, dice ni va a eso. Prestar, se la tuve que dejar. O sea, que está la cosa muy mal. Pero yo creo que vamos a salir, Elena. Pero bueno, de momento aquí un heladito no cuesta mucho. Con un heladito nos va a hacer cambiar un poquito el chi, porque además tiene unos precios muy buenos. Precios asequibles a todos los bolsillos. Por ejemplo, vamos a otro lugar, Paso Marítimo, pues cuesta más porque es el paseo marítimo. Pero esto, como está en la zona interior de la ciudad, pues tiene unos precios estupendos. Tiene para disfrutar de la terraza y estar dentro también con el aire acondicionado fresquito. Pues sí, mira, tienes el desayuno. A ver, va, improvisa un anuncio aquí para tu heladito. Uf, improvisarlos aquí ahora. Es que me pillas, me pillas así. Me meten unos compromisos, Elena. Pues mira, te voy a ir, refiriéndote antes a los precios populares. Son precios muy bajitos. Te puedes tomar un café desde un euro y tomarte un desayuno por dos euros veinte con tu pitufo, tu café y estar aquí tranquilamente en tu terraza o aquí dentro. Y la verdad, otra cosa que quiero resaltar es que es muy rápido. Aquí desayunar es súper rápido. Porque está todo preparado, todo tal, pum, pum, pum. Y súper rápido. Así que el que tenga prisa para ir a los juzgados, que siempre lo tenemos así con mucha prisa para ir para abajo, aquí, para desayunar. Baratito, bueno. ¿Qué te digo yo? Que aquí estoy yo. ¿Qué mejor arte que yo? Sí, claro. Pues nada, a refrescarse aquí con la heladería Cafetería Abel. Vamos a decir el teléfono por si queréis, bueno, pues preguntar. A lo mejor para celebrar una fiestecita, un cumpleañito con las amigas aquí. Es un sitio estupendo. Pues, obvio, el teléfono nos lo va a dar Guillermo. Por si queréis hacer una reservita para venir con las amigas a un cumpleañito, una fiestecita así, pues está aquí divinamente, lo recomendamos. Pues nos encontramos, como hemos dicho antes, en una avenida muy bonita, en la calle El Pinsapo, pero vamos a recordar la dirección completa y el teléfono. ¿Te parece, Guillermo? Pues la dirección es calle Calvario, hace esquina con la calle Pinsapo, número 35, y el teléfono ya Elena y Pepe, que nos lo van a poner en el rótulo aquí, que yo ahora no me acuerdo. Es lo que te digo. Mira, queda mejor. Insertado aquí en la pantalla lo ponemos. Es magnífico. Tomar nota. Gracias, Guillermo, de verdad. Que os vaya muy bien, tanto a tu esposa como a ti con este negocio. Que lo tengáis muchos años, que podamos disfrutar estos helados, estos desayunitos. Y que, bueno, pues hay que, verdad, que muchas veces no tenemos, pero bueno, que sí, que sí nos apetece tomarnos fuera a un cafelito, quedar con alguien o vas a meterlo en casa. Entonces, pues para todo, esta esquina está bien comunicada y de verdad que lo deseamos todo lo mejor. Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias a ti, Elena, y espero que esta sorpresa que me has dado hoy me la sigáis dando muchísimo tiempo más. Gracias a vosotros.